Apuesta desde 3.000, registra tus tiquetes en nuestra página web y participa por grandes premios. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuego. Buenas noches, son las 11.05 minutos del día miércoles 28 de junio de 2023. Nos acompañan los representantes de Coljuegos y la Secretaría de Gobierno, quienes certifican total transparencia al sorteo Baloto Revancha. Baloto, ahora un paso de ti para que te conviertas en el cuarto multiafortunado del 2023 con los 4.000 millones que te entrega Baloto y los 4.000 millones que te da Revancha. Ahora cómpralo en los más de 40.000 puntos autorizados de su red y supergiros de todo el país. Todas las balotas fueron debidamente pesadas y certificadas por Icontec. Damos inicio con el sorteo de Baloto donde puedes ganar sin contar el orden de las primeras cinco balotas. Y aquí tenemos la primera balota y es la número 43. 4-3. Segunda balota, la número 32. 3-2. Tercera balota, la número 12. 1-2. Cuarta balota, la número 16. 1-6. Quinta balota, la número 38. 3-8. Y la super balota que entrega este gran acumulado, la número 11. 1-1. Mucha atención para el sorteo de Revancha. Las primeras cinco balotas son... Primera balota, la número 43. 4-3. Segunda balota, la número 27. 7-2-7. Tercera balota, la número 25. 2-5. Cuarta balota, la número 5. 0-5. Quinta balota, es la número 10. 1-0. Y la super balota que entrega este gran acumulado, la número 12. 1-2. Felicidades a todos nuestros ganadores. No olvides suscribirte a nuestro canal, haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.